Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Pero sabes No me puedo quedar Y así como la tarde llega ella También se va También se va También se va Que haya en mi caos El futuro alcalde ¡Aquí lo amaste! ¡Aquí lo amaste! Yo tengo en Barranquilla un amorcito escondido Que por las tardes yo lo espero Cuando sale del colegio Pero por miedo no se deja cenar Y así como la tarde llega ella También se va, también se va, también se va Yo tengo un compromiso unido a mi religión Con la iglesia, la casa de Dios Y es por eso que pido perdón Pero la iglesia debe de saber Que me distingo por mi reputación Pero si yo la quiero a ella entonces Ayúdame Señor, ayúdame Señor 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 Ayúdame Señor